en resorte media estamos listos para recibirte si ya has decidido comenzar tu proyecto audiovisual a nivel de podcast tenemos la renta de espacios fílmicos para grabar también todos los equipos no tiene por qué ser solo aquí si tenemos que ir donde ti también lo hacemos en el 829-741-3061 llamas o escribes y tienes la puerta abierta para incursionar en el mundo de la comunicación audiovisual a nivel divergente con tu propio proyecto en el prm hay algo que no han entendido a nivel político pero sería más preciso decir en esa parte del prm que se corresponde con lo que llaman popis y tiene que ver con ramón alburquerque y guido gómez mazara al más puro estilo el clan vincho en el sentido de que siempre se ha dicho en el pld que los vinchos no te llenan una guagua pero te apean 20 claro no es lo mismo en el caso de guido gómez mazara y quizás tampoco en el caso del ingeniero alburquerque pero ellos no han comprendido de que no se trata de cuánta gente pueda mover esta dupla sino de cuánta gente ellos son capaces de hacer que no te sigan y yo les voy a poner a esa misma facción de los guagua guagua no corrijo de los popis del prm el caso del mismo gómez mazara en cuanto al prd quien fue que le vació el prd para llenárselo el prm fue guido gómez mazara señores o sea quizás el mismo guido que se decía que no tenía fuerza de convocatoria para competir con miguel o al nivel que digamos él quería por debajo de miguel porque recordemos el enfrentamiento con el difunto orlando jorge mera por la secretaría general del prd que es ahí de donde viene la ruptura con miguel vargas maldonado que empoderó al difunto orlando jorge mera eso fue algo que el doctor gómez mazara no sé si decir que no procesó humanamente pero amén ya eso es agua pasada la realidad es que en el prm no están viendo eso no se trata de que alburquerque no pueda convocar a cientos de miles se trata de cómo él te puede sabotear para que tú no atraigas a cientos de miles y miren quiero concentrarme ahora en el ingeniero ramón alburquerque en el erudito en el digamos polímata de la política dominicana porque veo que va hacia una utopía en efecto tenía la información de que él se iba a lanzar por un partido minoritario mucho antes de que en el prm lo dejasen fuera de la famosa comisión o dirección ejecutiva pero hay algo el ingeniero se va del prm en cualquier momento aunque él lo oculte por ahora pero él que quiere culminar su carrera política siendo candidato presidencial y sintiéndose con la posibilidad de ser presidente aunque no lo sea porque aquí lo que está es el tema de yo competí competí ahora quizás después pero yo competí por la presidencia fui presidente del senado y fui candidato presidencial al ingeniero él siente como que le falta eso en su hoja de vida pero parece ser que hay algo que el mismo ingeniero no ha calculado y tengo que venir yo con apenas 39 años y el que tiene como 50 años en la política a decirle mira ingeniero usted está cometiendo este error mira ingeniero le está faltando este cálculo y por tal razón ingeniero usted tiene que hacer estos señores como es posible que después de 20 y tantos años del ingeniero ramón alburquerque pasarse criticando al expresidente leonel fernández incluso trayendo el tema de si leonel es o no intelectual para acomodarlo a un discurso en el cual él refuta y trata de desmontar eso y ahora con su partida del prm siendo candidato por un partido minoritario mucho poco lo que hace es que debilita el proyecto reeleccionista de luisa venader y con esa acción lo que hace es que propicia que leonel fernández se fortalezca si el mismo individuo que durante más de 20 años él ha criticado entre otras cosas porque a pesar de que ramón alburquerque es mucho más completo que leonel fernández porque es un hombre que te habla de economía te habla de historia te habla de computación te habla de antropología te habla de que más en estos días lo escuché hablando hasta de psiquiatría yo no sé si él sabe de eso pero amén leonel fernández conoce la historia política y un poco más y punto pero ramón alburquerque tiene un conocimiento científico que leonel fernández ni soñando pudiera tener sin embargo en la opinión pública se asume que por la milla leonel fernández es más letrado que ramón alburquerque y ahí tenemos un drama humano dentro de la política esa política que en vano se asume como un ejercicio de adversidades que no son personales mentira para el ingeniero ramón alburquerque si es personal que la gran mayoría de la sociedad dominicana vean leonel un intelectual más acabado cuando en realidad es lo opuesto ramón alburquerque es un erudito leonel fernández no y eso lo sabe el propio expresidente fernández en su foro interno pero no lo va a decir pero eso golpea emocionalmente a ramón alburquerque y ese golpe se deja ver cada vez que en vano él trata de desmeritar a leonel se ve a las claras que no tiene la sabiduría que no tiene la madurez para decirse yo soy más brillante que él es verdad pero él también es un intelectual yo estoy aquí pero caramba él tiene que estar aquí él está aquí no puedo ser mezquino no para el ingeniero él está ahí y leonel fernández simplemente no está porque según él leonel fernández no es un intelectual con esto demuestra que tiene inmadurez con eso demuestra que no es sabio pero bueno ese mismo ingeniero tampoco es sabio al picharle el juego a leonel fernández yéndose del prm y fundando o siendo candidato de un partido minoritario debilita a luis y por default por inercia aumenta a leonel ingeniero el paso lógico coherente después de salir del prm e irse con un candidato con un partido minoritario es apoyar a leonel fernández es hacer un pacto con leonel porque entiendo yo que con el pld usted no lo va a hacer no con el pld digamos por todo lo que ya conocemos pero si usted se va porque no es que usted no sea candidato sí perfecto el tema es aquí que con esa acción en sí está debilitando debilitando al prm y está favoreciendo a lo neal entonces ya que usted va a hacer eso hágalo de manera controlada hágalo de una manera en la cual usted tenga cierto control y en donde usted cuente porque si se queda así como animal salvaje todo el mundo lo que va a ver es a un güey arando en el desierto sin destino sin rumbo sin propósito un quijote de la política dominicana a su edad ingeniero a su edad voy a parafrasear una canción urbana que se pegó hace un tiempecito tiene que manejarse mejor tienes que manejarte mejor hijo mío tienes que manejarte mejor o te quedas en el prm o si te vas terminas haciendo un pacto con quien bueno si tú quieres hasta con el pld pero no solo porque entonces vas a beneficiar a otro sin recibir absolutamente nada a cambio y va a quedar usted en la digamos va a quedar ya en la parte final de su carrera política como un ente que camina a la deriva y sin sentido se acerca el 11 de septiembre y es el día en el cual lotedon volverá a hacer el sorteo que hizo el 22 de agosto en el cual no apareció ganador que reclamará el ticket que de hecho lo hubo un ticket ganador pero al no aparecer se da un plazo de siete días y luego se vuelve a hacer el sorteo esto según lo regula pro consumidor y la oportunidad para ti es este 11 de septiembre los tickets que van desde el 5 de este mes hasta ese mismo 11 con el código que generan pueden participar y es tu gran oportunidad para hacerte con esos dos millones de pesos de la garra 4 del lote 2 vamos con los clasificados de impolíticamente correctos si estás en piantini te cuento que ahí tenemos tenemos un local de plaza comercial que está disponible para alquiler tiene 48 metros está en un tercer nivel la plaza cuenta con ascensor y escalera eléctrica te puedes poner en contacto con maría herrán a través de nuestro número 829 741 361 para que tengas mayores detalles del alquiler de este local comercial en piantini pero también tenemos un apartamento en arroyo hondo arroyo hondo más de unos 130 metros está en un tercer nivel ahí están las fotos tiene tres habitaciones 2.5 baños 2.5 baños 2 parqueos techados paralelos amplia cocina comedor área de lavado y habitación de servicio con su con su baño también tiene un balcón está excelentemente ubicado con lobby gas común seguridad de las 24 horas planta full y portón eléctrico e intercon puedes comunicarte también al mismo número para obtener más detalles 829 741 361 nuestra próxima meta es llegar a los 300 mil suscriptores ya somos más de 200 mil gracias a todas las personas que han decidido apoyar esta plataforma me encuentro con mucha gente en la calle que me dice te sigo desde que tenía cinco mil te sigo desde que tenías 10 mil suscriptores te sigo desde que tenías 15 mil bueno pues ahora hay gente que se va a unir y que cuando lleguemos al millón nos va a decir te sigo desde que tenías 200 mil suscriptores señores gracias por compartir su atención con nuestro trabajo seguimos contando contigo porque trabajamos para ti y por ti gracias por ver el video